15.200 personas llegaron presente en el estadio Pueblo Nuevo este domingo, donde se jugó un partido correspondiente a la tercera fecha del torneo Apertura, entre el Deportivo Táchira y el Deportivo Petare. Táchira salió decidido a encontrar el gol muy temprano y así se notó sobre el terreno, pero también se observó una respuesta eficaz por parte del Petare, aguantando la propuesta local, pero también proponiendo y exigiendo mayor atención de los defensores del Táchira. Al minuto 20, cuando un centro de ISEA fue acabeceado por Iber Díaz, el portero Castillo se vio exigido y salvó de milagro. La respuesta de Táchira no demoró y el minuto 23 en tiro libre, Joandri Orozco la estrelló en el palo, pero no conforme con eso, cinco minutos después nuevamente busca puerta, pero el portero Giancarlos Martínez interviene seguro, repitiendo su acción al minuto 29 ante Cabezazo de Rivas, dos minutos después ante un chup lejano y fuerte de Giacomo Di Giorgi, al igual que los posteriores intentos de Germín Rivas y Maestrico González, sobre el minuto 32, convirtiéndolo en protagonista inospitable del encuentro, que se mantenía cero por cero cuando el árbitro indicó el camino a los vestuarios. Apenas arrancó el complemento, Táchira le puso más ritmo a su música, quería hacer bailar al deportivo Petare, pero nada, el visitante no quería, quizás arriesgando un poco menos, pero igual se lanzaba regularmente el desdobles defensa-ataque hacia la puerta de Breiner Castillo. Sobre el minuto 55, Orozco es derribado fuera del área, César Maestrico González cobra la falta, convierte el primer gol, y ya sobre el minuto 56, el deportivo Táchira vencía al deportivo Petare un gol por cero. Pero los petareños no habían viajado a San Cristóbal solo para ver jugar a Táchira, y mucho menos para perder, así que le dieron mayor libertad a sus condiciones ofensivas, quizás arriesgando un poco más, pero claros en el objetivo urgente en sus pretensiones. Al minuto 61, un error en salida del local casi le permite igualar, pero el portero Castillo aseguró a tiempo. El deportivo Táchira tomaba también sus previsiones y sumaba elementos en la mitad, Petare en el ataque, los aurinegros no renunciaban al segundo gol, y seguían intentando vencer a Giancarlo Martínez, pero los visitantes tampoco renunciaban a sumar por primera vez en la apertura, y Edson Rodríguez varió en nómina por más gente de ataque. Sobre el minuto 78, Petare se atreve por la banda izquierda. La defensa local no pudo conseguir el dominio de la esférica, le queda afuera Luis Gualicea, este remata, y vence al portero Breiner Castillo para empatar así las cosas uno por uno. Daniel Faría puso más atacantes, buscó el triunfo, pero la defensa y el portero Giancarlo Martínez del deportivo Petare, terminaron de adornar su noche, para llevarse así su primer punto del torneo. Pero nada más y nada menos que en el Estadio Pueblo Nuevo, frente a Táchira, con empate uno por uno. Nos vamos muy contentos porque sabíamos del rival que enfrentábamos, la afición que enfrentábamos, y un Táchira que venía crecido, ¿no?, con seis puntos. Nosotros veníamos de no sumar, pero jugando bien. De verdad lo dije en principio, el Petare, que no se equivocaran con el Petare, que el Petare no es un equipo fácil, y que no veníamos a especular ni a esperar nada aquí en San Cristóbal. Veníamos a buscar el partido, si se nos daba buenísimo, si no, no íbamos a hacer ese equipo que juguante un 0 a 0, a ver si llega. No, 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 nosotros venimos a jugar el fútbol que tenemos. De hecho, las contrataciones fueron puros jugadores de primer nivel, que saben el partido. Cuando estás perdiendo un 0 y esa jerarquía de estos jugadores, ya te dicen muchas cosas para lo que se nos viene, ¿no? Sí, bueno, nos vamos con el sabor amargo de un triste empate. Sacaron petróleo donde no lo había. Todo fue producto de quizás por ahí una falta de concentración. Y bueno, que no queda más que seguir adelante. Nos vamos, no del todo conformes, pero si no, vamos firmes y creyentes en nuestra filosofía. Se mostró un Táchira abrumador durante los 90 minutos. Así como asumimos que debemos intentar tener más capacidad goleadora, entendiendo además que la Quiero Real tuvo una muy buena actuación, nosotros también tenemos que ser un equipo que pueda ganar un 0. Nosotros no podemos permitir ni que el señor que venga a dirigir el partido tenga entusiasmo de participar. Tenemos que tener la madurez necesaria para sacarlo a ganar. Desde San Cristóbal, con imágenes de Gabriel Miranda y Andrés Miranda, Carlos Luis Chacón reportó para su programa Por el Mundo.